La Casa Hermandad de Cristo del Pedón Bueno, ya tenemos también aquí todas las ramas de olivo que serán bendecidas por el párroco de esta iglesia, Don Pedro. Vamos a intentar, bueno, la banda de música ya vemos también todo preparado, todo, todo preparado para salir en breve. Y el burrito también de todos los años que aquí es auténtico, es de todos los años, es de verdad. Y recordamos estos momentos tan bonitos de recogimiento también la Semana Santa que comienza hoy. ¡Buenos días! Ya mañana... ¿Cómo estás? Bien, oye Paco, ven como van a grabar. Hablamos con Manolo Álvarez, que es el fundador, estamos aquí en Nueva Andalucía, con esa bendición en primer lugar de las palmas y olivo, recordando la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo se prevé esta Semana Santa? Pensando en el tiempo. Hemos empezado un poquito oscuro, pero vamos a ver si se anima el tiempo y nos deja de salir el miércoles y el viernes. Yo creo que según se está viendo que hay movimiento y creo que saldrá todo como todos los años atrás, de maravilla. Bueno, la liturgia, lo primero que se empieza es por la bendición de las palmas y olivo, ¿no? Vemos aquí que ya todo el mundo lleva su rama, que es, bueno, el recordatorio de la entrada de... Sí, ahora recogen el olivo, pero la bendición es a las doce y media en la unión de la vuelta que dan en la procesión y la unión con el párroco que sale a recibir a Jesucristo. El recorrido que tenemos es la calle, yo he perdido ya el norte con las calles aquí, porque son ya diez años fuera y he perdido el norte, pero vamos, creo que a salir a los Granadas, hasta los edificios primitivos de La Campana, los H1 y de regreso hacia arriba. Muchísimas gracias, feliz semana Santa. Gracias a ustedes, a vosotros. Bueno, pues seguimos con los actos del primer día. Hoy ya oficia la Semana Santa con la bendición de las palmas y olivo. Buenos días, alcalde. Buenos días. Bueno, a todos, Solene, ya toda la Semana Santa también, que es de recogimiento y de reflexión, no solamente de estamos de vacaciones, ¿no? Bueno, es de todo, hay para todo. Yo creo que tenemos una Semana Santa que se puede adaptar perfectamente a la religiosidad, a la devoción, a lo turístico, a los natos. Esa es nuestra grandeza y debemos, además, de asumirla de esa forma. Con un respeto máximo a todas las personas que entienden lo que es la Semana Santa en su origen, como tú muy bien has dicho, que esa religiosidad, que además lo pone de manifiesto en todos estos actos que son complementarios los desfiles profesionales. Y hoy estamos aquí, en Nueva Andalucía, en el primer desfile oficial de la ciudad, con esa voz riquita, además viviente, que va a acompañar a los niños en este día grande, que es, como hemos dicho, el arranque de la Semana Santa de nuestra ciudad. Por lo tanto, Marbella, en San Pedro, Nueva Andalucía, en todos los sitios van a salir las cofradías, ¿no? Y la hermandad, que son muchas, ¿no? Son muchos puestos. Bueno, sí, comienza ya, estos días atrás han estado los niños con sus pequeñas asociaciones, que aunque no son oficiales, pues ya le han dado color a las calles de la ciudad. Y ahora comienzan, pues, las oficiales. Y, bueno, tiene color en todos los núcleos de población de nuestro término municipal. Y todas, además, tienen su pequeño enganche para aquellos que la traen. Esta, sin ir más lejos, aunque sea chiquitita, aunque es viviente, pues hay tantos niños, tanta alegría, tantos padres, tantas ganas de Semana Santa desde pequeños, hasta las más grandes y las de mayores desfiles. Tenemos una riqueza extraordinaria en cada una de nuestras cofradías y hermandades. Esta es la semana en que se lucen, en que las vemos, pero también tenemos que recordar que tanto las cofradías como las hermandades en nuestra ciudad hacen una gran labor de solidaridad con la gente, principalmente, a lo largo de todo el año. Y eso solamente lo vemos en Semana Santa, cuando vemos los pasos, en este caso, los tronos en Marbella en la calle, las imágenes, pero su labor es de todo el año y hay que reconocerlo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hablamos con Don Manuel García, consejero de Nueva Andalucía, que ha preparado todo un recorrido. Y ya vemos que está, bueno, todo, todo, todo el mundo ya queriendo celebrar estos actos oficiales y litúrgicos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Elena? Bueno, recordando la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que empezó hoy, en la Semana Santa, con todos los actos de la borriquita, que aquí la tenéis de verdad, además, en Nueva Andalucía. Exacto, pues hoy comenzamos esta Semana Santa en todo el municipio, con la primera procesión oficial, pues, con la peculiar, la particularidad de Nueva Andalucía, con nuestra borriquita viviente, que ya es una seña de identidad, no solo nuestra, sino de todo el municipio y de la comarca. Son muchos los vecinos que se acercan a verlo y, como he repetido antes, pues también de, una de las únicas en el territorio nacional, pues que tenemos, mantenemos esa tradición de la borriquita viviente. Y, bueno, pues, está antes esperando que empiece esta procesión por las principales calles de Nueva Andalucía, de la Campana, y, como hemos dicho, pues, deseando que ya estas nubes se aparten y dejen un domingo radiante para que todos disfrutemos. ¿Cuánto va a durar todo lo que es la procesión? ¿Qué tiempo? Y después será la misa, ¿no?, que se bendecirá a las palmas. Bueno, desde la cofradía, pues, junto con nuestro compadre Pedro, pues, han preparado el recorrido por las principales calles de Nueva Andalucía y luego a las doce y media, cuando vayan llegando por Álvaro de la Iglesia, por la avenida Quevedo, pues, será la bendición de las palmas, que el cura sale al encuentro de la borriquita y luego ya todos juntos, pues, introduciremos en el templo, pues, para la Santa Misa y así, pues, dar un acto más de esta Semana Santa y luego esta tarde, pues, se procede el tercer día de triduo y el traslado de los sagrados titulares del Santísimo Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Esperanza, pues, a la Casa Hermandad para que lo puedan preparar todo para el Miércoles Santo. Bueno, para las personas que se incorporen de fuera, que vengan para vivir estos momentos aquí en Nueva Andalucía, ¿qué días son los que hay que apuntarse para el que quiera venir aquí a ver las procesiones y asistir a los actos litúrgicos? ¿Qué horario? Se nos preguntamos a don Pedro. Sí, bueno, tenemos hoy con nuestra borriquita viviente y luego el miércoles, también por la tarde-noche, pues, será el día de la procesión, como he dicho, de nuestros sagrados titulares y el Viernes Santo también tendremos un vía cruz y es una novedad que la cofradía ha decidido este año y, bueno, va a quedar muy bien y luego el domingo de resurrección, pues, también tenemos un... Tienen, o tenemos todos un pequeño acto con la imagen del resucitado. Muchas gracias y feliz semana. Gracias, igualmente. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.